Jugando Granny alguna vez nos hemos quedado a la mitad de un juego, debido a que nos desesperamos porque no encontramos algún objeto, o en el proceso de búsqueda nos dan chicharrón. ¿Qué pasaría si ya supieras dónde buscar cada uno de los objetos como todo un profesional? Quédate en este video, porque te diré dónde encontrar cada uno de los objetos en Granny 3. Comencemos. En el juego tenemos dos categorías de objetos, los que son de spawn permanente y los que son de spawn aleatorio. Objetos de spawn permanente. Como todos ya sabemos, la ganzúa es el primer objeto de spawn permanente, que utilizamos para forzar puertas cerradas. La resortera siempre aparece al abrir la puerta de la pequeña caja que la contiene. Las piedras siempre aparecen en el patio de la mansión. El jarrón de Granny y el abuelo siempre aparecerán situados bajo el techo, en el último piso de la mansión. El pase de tren siempre será disparado por el dispensador de tickets, insertando la moneda. La palanca siempre se encontrará atrancando la puerta de esta habitación asegurada en la estación del tren. La escopeta siempre es utilizada por el abuelo. Basta con aturdirlo lanzándole una piedra y podremos quitarle la escopeta. La munición para la escopeta siempre aparecerá en los siguientes lugares. En este buro del segundo piso. En esta cajonera del último piso. Sobre este librero. Sobre este mueble en la cocina. En este estante. Dentro del coche. Y sobre esta cajonera. Objetos de spawn aleatorio. La ubicación de cada uno de los siguientes objetos es completamente aleatoria. No es posible establecer una ubicación fija. Pero así que les puedo indicar los sitios donde los he encontrado con más frecuencia en el juego. El fusible es posible encontrarlo sobre este estante de la tienda. En la estación del tren. Abriendo la caja fuerte. En esta cajonera. Pasando el puente de tabla en esta habitación. En este estante de la habitación asegurada en la estación del tren. O en el mecanismo de la habitación de los jarrones. La llave del arma es posible encontrarla sobre este estante de la tienda. Cerca de la estación del tren. En la cajuela del coche. En este buró situado a un costado de la cocina. En alguno de los dos cajones de la cocina que se muestran a continuación. O en este estante. La manivela del puente podrá estar abriendo esta caja. Pasando el puente de tabla en esta habitación. Aquí puede aparecer en distintos sitios. Abriendo la caja fuerte. O dentro de la habitación asegurada en la estación del tren. El interruptor eléctrico podrá estar situado en este buró. A un costado de las escaleras en el segundo piso de la mansión. En este estante situado en el cobertizo. En el mecanismo de la habitación de los jarrones. En el nido del cuervo. O abriendo esta caja. El cable del generador podrá estar abriendo la caja fuerte. En este buró situado a un costado de las escaleras. En el segundo piso de la mansión. En el mecanismo de la habitación de los jarrones. En el nido del cuervo. En el nido del cuervo. Sobre este tejado en la fachada de la mansión. En la habitación de los jarrones. Sobre este pasillo al fondo. O por detrás del cobertizo. El coco podrá estar en este estante. Situado en la cocina. Abriendo cualquiera de las dos cajas de madera. Sobre esta cajonera situada en el último piso de la mansión. En este estante de la tienda cerca de la estación del tren. O pasando el puente de tabla. En esta habitación. El acelerador podrá estar en esta cajonera. Abriendo esta reja. Abriendo esta caja. En el mecanismo de la habitación de los jarrones. En el estante del cobertizo. O pasando el puente de tabla. En esta habitación. El oso teddy podrá estar en el compartimiento de este librero. En el cobertizo. Abriendo la caja fuerte. Abriendo esta reja. Abriendo este estante situado en el cobertizo. O abriendo esta caja. La leña podrá estar en este compartimiento en la cocina. Bajo el horno de la cocina. En la cajuela del coche. En esta parte de la fachada. En esta parte de la fachada de la mansión. Sobre esta plataforma. Que se encuentra a un costado de las escaleras que llevan al techo de la mansión. O abriendo esta caja. O abriendo esta caja. Los cerillos podrán estar en este buró situado en el primer piso de la mansión. En esta cajonera del segundo piso. Abriendo este estante situado en el cobertizo. En este cajón de la cocina. En esta cajonera del último piso de la mansión. O abriendo esta caja. La moneda podrá estar en el nido del cuervo. Partiendo el coco. En esta cajonera del último piso de la mansión. O abriendo esta caja. La llave del tren. Podrá estar abriendo la caja fuerte. Abriendo este estante. En la habitación asegurada de la estación del tren. En el mecanismo de la habitación de los jarrones. Abriendo este estante situado en el cobertizo. O en la cajuela del tren. Abriendo el coche. La llave del candado. Podrá estar en esta cajonera del segundo piso. Partiendo el coco. O será el objeto que dropeará Slendrina. La llave de seguridad podrá estar en el estante de la habitación asegurada. En la estación del tren. Partiendo el coco. En este buró situado justo antes de llegar a la cocina. O será el objeto que dropeará Slendrina. La llave del cobertizo podrá estar en el nido del cuervo. Abriendo esta caja. Abriendo esta caja. No olvides apoyar este video dándole manita arriba y suscribiéndote a este tu canal. Me ayudaría bastante. Muchas gracias chicos y hasta la próxima.